Ya tenemos el enlace, como todas las semanas, con don Danilo Montero de la Oficina del Consumidor Financiero. Hoy tocamos el tema de la eliminación de gastos no esenciales. ¿Qué tan importante es este tema, don Danilo? Ahí tenemos un primer tema y es que creo que lo hemos mencionado que aplica también para otros casos. Primero hay que desearlo, es igual que como nos preguntamos cómo hago para comenzar a hacer ejercicio. Posiblemente la medida más efectiva es comenzar con poco. Si uno intenta hacer cambios muy violentos de hoy para mañana, es muy difícil. Si uno acostumbra ir a comer fuera con la familia, bueno, ahorita es un poco complicado, pero si uno acostumbra hacer eso, decir este mes del todo o nada, es complicado, es muy difícil porque ya la familia se acomodó a un cierto rol o yo me acomodé a un cierto rol y entonces ese cambio tan radical en el cuerpo en lo reciente. Hay que comenzar con poco. Si estamos acostumbrados a gastar en el supermercado cuando vamos con el carrito y nos antojamos siempre de algo, posiblemente la solución no sea hacer un cambio radical, violento, sino que uno debiera ir con la idea de que no, siempre compro tres helados, voy a comprar dos, comenzar con poco. De manera que el cerebro no lo interprete como un sacrificio, lo vea como algo relativamente pequeño, que tuvo un dolor pequeño. Ya después uno va aumentando las dosis. Esa es, digamos, posiblemente la medida más efectiva para poder hacer esos cambios. ¿Y qué tan complicada, don Danilo, es esa eliminación de gastos no esenciales? Sí, vamos a ver, sí, seamos honestos, sí, sí es complicado porque imaginemos que es salir con la familia, ir con los amigos a tomarnos una cervecita, en el supermercado siempre comprarnos ese snack que nos gusta. Lo que pasa es que hemos visto que la pandemia ha sido tan radical que obligó a hacer estos cambios casi sin querer queriendo. Mucha gente nos ha comentado en la oficina que la única forma que encontró motivación para hacer ese ajuste fue cuando le dijeron, vea, Danilo, qué pena, pero vamos a tener que ajustarle su salario en un 10, 20% hacia abajo. Y eso sí que los motivó a tener que tomar esa decisión. En ausencia de la pandemia, me parece que lo que hace falta es como un poquito de decisión de las personas, pero esa decisión debiera ir despacio. Si la toman de un solo, es muy difícil y es fácil abortar. ¿Y cuál es la importancia de lograr ese cometido? Son muchos, son muchos, muchos los beneficios y son muy prontos, es muy curioso, pero las personas saben, descubren más bien, que tan pronto comienzan a hacer esos pequeños ajustes, comienzan a darse cuenta que llegan al final de la semana y dicen, hombre, mira, me sobraron 5 mil pesos o me sobraron 10 mil pesos, me sobraron 12 mil pesos y eso sí que el cerebro lo lee automáticamente como algo satisfactorio. Y uno rápidamente cae en cuenta de que eso fue porque no gasté en algo, no gasté en algo que realmente no ocupaba. Y eso se va estimulando y eso sí que es un proceso tremendamente virtuoso. De manera que entonces, por eso es que es importante arrancar con poco para que ese poco rápido se manifieste y el cerebro lo lea, lo interprete y lo asimile como algo positivo. Y después esos ahorros comienzan a significar la posibilidad de meterle un pocosito más a la tarjeta de crédito, acelerar el pago de una deuda, en lugar de endeudarnos pagar algo de contado, los beneficios son inmediatos. Gracias a don Danilo Montero que nos acompañó como todas las semanas aquí en TV Sur Canal 14 brindando consejos importantes para el beneficio de su economía.